El comportamiento de la molida en el comienzo de la zafra azucarera 2019-2020 en Cienfuegos se verificó por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia en un recorrido por los ingenios 14 de julio de Rodas y Ciudad Caracas de Lajas. Durante la visita a ambos centrales, Félix Duartes Ortega, primer secretario del partido en el territorio, se interesó por el cumplimiento del plan previsto hasta la fecha y el aporte diario a la economía del país. Además de intercambiar con los trabajadores y jóvenes azucareros que aseguran la continuidad de este importante rubro tanto para el consumo nacional como para la exportación. Más detalles en una próxima emisión de Notizur.